¿Qué onda mis papirriquis traviesos? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis películas favoritas, conocida como La Momia. Pues es una de las películas más conocidas que yo sé que tú conocerás. Pero me preguntaban cómo es que se ven los actores en la actualidad. Y es por eso que tu patroncito te ha traído este sabroso video. Para que puedas ver el antes y después de los personajes más conocidos de La Momia. Y déjame decirte que el cambio es exquisito. Pero eso no es todo si dejas tu sabrosito like. Mañana amanecerás más guapo que hoy. Así que ya sabes que tu patroncito se preocupa por ti. Jóral, este carnal sí me comprende. Brandon Fraser, conocido en la película como Rick. El papirriqui que enfrentó a La Momia para conquistar a la Evelyn. Porque es lo que un hombre hace. Nació el 3 de diciembre de 1968. Es un gran actor estadounidense. Y actualmente así es como luce a los 51 años de edad. John Hanna, conocido en la película como Jonathan. Es actor escocés de cine y televisión. Nació el 23 de abril de 1962. Y en la actualidad así es como luce a los 58 años de edad. Patricia Velázquez, mejor conocida en la película como Anzun Amun. La fiel amada del pelón. ¡El poder del amor! Nació el 31 de enero de 1971. Es modelo y atriz venezolana. Y así es como luce actualmente a los 49 años de edad. Kevin O'Connor, conocido en la película como Benny. Nació el 15 de noviembre de 1963. Es un gran actor estadounidense. Y actualmente así es como luce a los 56 años de edad. Arnold Boslou, mejor conocido como La Momia. O también conocido como El Pelonchas, Cabeza de Pin. ¿A quién le dices Cabeza de Pin? Nació el 16 de junio de 1962. Es un gran actor de cine y televisión sudafricano. Nació nacionalizado estadounidense. Y en la actualidad así es como luce a los 57 años de edad. Rachel Weisz, mejor conocida en la película. Como Evelyn, la mami rica y principal de la película. La llevaré a casa con mamá. Nació el 7 de marzo de 1970. Es actriz y modelo británica. Y así es como luce en la actualidad a los 50 años de edad. Y eso es todo mis papirriquis traviesos. Dime en los comentarios qué personaje cambió más para ti. O cuál es tu favorito. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!